¡Ay! Señor, que cansado ya sé Cuando naciste en Belén Hoy te ofrezco la mía Mi casa se la veré Tú que eres, tú que eres vida Ven a mi vida nacer Y te cuidaré Como te cuido María Como te cuido José Y te cuidaré Como te cuido María Como te cuido José Mi casa será Belén Y vive mi puerta abierta Y si mi mente está en el mar La fe que tuvo María La fe que tuvo José Mi casa será Belén Y doy mi llave a los pobres Quisiste amar a los hombres Con el amor de tu ley Igual que amaba María Igual que amaba José Señor, que cansado ya sé Señor, que cansado ya sé Cuando naciste en Belén Hoy te ofrezco la mía Mi casa será Belén Tú que eres, tú que eres vida Ven a mi vida nacer Y te cuidaré Cómo te cuido María Cómo te cuido José Y te cuidaré Cómo te cuido María Cómo te cuido José Cómo te cuido María 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 Cómo te cuido María